Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estamos de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario 3D World Y no he dicho el número porque no sé que número es exactamente, el 10 ya, ¿no? Ya creo que es el episodio número 10 de esta serie que Nintendo está ahí pendiente siempre de marcarme el vídeo como malo Así que, bueno, para allá estamos buscando el mundo 4, ¿verdad? Sí Voy a darle... ¡Eh! Eh, que casi no me he esperado, lo habías dado ya, ¿eh? No, se ha terminado a confirmar Lo he oído Lo he oído Anda, anda Anda, tú que eres tú la que anda, venga, llévame Ah, aquí ya está Uy, qué cerquita ¡Ay! ¡Las blanditas rosas! ¡Ay! ¡Ay! Nos van a morder No, no, que nos van a... ¡Uy, qué cojo! Toma, cómetela Pero solo se queda ahí Vale Ah, bien Hay que darle un montón de veces Cuidado, pero no los pinchos No, los pinchos no Vale ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¡Ah! Eso nos pasa por ir los dos ahí como tontos Ahí está Buena Buenísima A ver, a ver qué hay aquí Cuidado que está dormida esa Va a ti, anda, va a ti O sea... ¡Ay, hay otra! Hay otra, hay otra ¡Ya, ya! Se me olvida Cuidado, despacito ¿Qué hacemos, la pegamos? Sí, ¿no? ¿Habrá que pegarla o qué? ¡Hala! Estaba claro Se despierta ¿O no? ¿Por qué no se despierta? ¿Pero está tonta o qué? Otra, otra más ¡Ay! Buena Bien, 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 bien Lo que no es... No creo, ¿no? A ver ¿Por qué eres pequeñita igual? Sí A ver, déjame que te agarro ¡No! A ver, que te lanzo, que te lanzo Una, dos Y tres No, no me entiendes Vale, bueno Vamos a dejar de matar Sí, ¿no? Tira para adelante ¡Ay! ¡Que te mueres! Estoy viva Uf, por poco Ah, bueno, esa hay que matarla Sí o sí Porque está dando la tubería Sí ¡Hala! ¿Has visto de una? Ah, vale Apretando con esto así, ¿sabes? A ver si hay algo No, no Yo lo he metido No hay nada, ¿no? Debes ser que no No hay nada Venga, va ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué te puedes caer, no? Oye, por aquí no habrá nada Ay, es verdad, a ver No, no 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 hay nada por ahí Me pasó el día soplando Desde que un suscriptor me dijo Que venga soplando Perfecto ¡Guau! Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale, ya está La tengo controladísima Eh, hay que darle más veces ¡Au! Vale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Por qué me has hecho eso? ¿Por qué me lanzas? Pero no has visto que me has lanzado No estás mirando la pantalla, ¿verdad? Sí Pero si luego he ido yo ahí, directa ¿No has hecho una leche? ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Qué bien lo hago, eh! Chicos ¡Ay, cuidado! Aquí hay cosas Hay que dar premios, ¿no? Sí Bueno, ya estamos Espera, no tendrías que haber hecho eso Ya, lo siento ¡Fuera! Fuera ¡Anda! ¡No! Es que es culpa tuya ¿Por qué tocas? Culpa mía, ¿verdad? ¿Por qué tocas? ¿Por qué toco el qué? ¿Por qué le das? ¿A dónde? ¿A que salga la seta? ¿A dónde? ¿A dónde? Pues haberle dado tú a lo de las setas Pero que no me has dejado Ah, culpa mía, ¿no? Sí Bueno, ya está, ya está Ya está, ya está Dale ¡Ahí estamos! ¿Coge las monedas? Yo paso No coge las monedas Yo paso No coge las monedas No coge las monedas No coge las monedas Mira, vamos a darle aquí a esta Y... ¡Placa! ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué cabrona! ¡Hala! Nos metimos dentro ¡Hala, hala! ¿Qué me han hecho ahí? Venga, matalas tú ¡Ah! ¡No puedo! ¡Me cae! ¡Ay no! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Corre! ¡Porque somos tan malos! ¡Qué mal lo hemos hecho! A ver si revivo ¡Ah! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cuidado! 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 ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Buenísima! Déjame a mí esto Para conseguir aquí Y ser grande ¡Bien! Intento saltar y no puedo ¿Estoy tonta? Ya está A ver Cuidado que está bajo el agua esta Mira que bajar ¡No! ¡Dale! ¡Dale! Ahí Ahí estamos ¡Ay! Cuidado que se queda ahí No, baja Ahí está Ahí estamos ¡Yo! ¡No! ¡Me toca! ¡Me toca! ¿Cómo que te toca? No nos cogí ninguno de los dos Así que no te toca Te tocaría en todo caso La siguiente ¡Qué mala gente eres! Cosa que dependerá de... ¡Eh! ¡Hay que subir! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a subir aquí arriba? La necesitábamos ¡Ay! Lo siento ¡La necesitábamos! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Buenísima! Venga, dale tú por arriba ¡Qué buena! Vale, vete tú por abajo Cuidado Cuidado Espérate, espérate No avanzo, no avanzo Espérate, espérate ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Buena! A ver qué hay aquí ¡Eh! Moneda, moneda, moneda ¡Vale! Vale, ya está Sigo avanzando ¡Venga! ¿Y el sellito? ¡Qué majo el sello! ¡Ya! Lo estás cogiendo todo tú, ¿sabes? Muy majo, muy majo ¡Lo siento! Gracias Ya, igual que antes Es que estoy jugando mucho mejor que tú ¡Claaaaro! Los contos te los vas a llevar tú ¿Qué me llevas por ahí? ¡Hala! Cógete eso, anda Hombre, ya te digo ¡Cógete eso, anda! ¡Eh! ¡Que me mato! ¡Pero por qué me lanzas! Es que te he lanzado absolutamente sin querer ¡Ay! 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 ¡Anda aquí! ¡Anda aquí! ¡Anda aquí! ¿No me ha riñado? ¡No! Vale, no tenemos el... ¡Eh! ¡Me caigo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Sinceramente! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Hala! Bueno, en esta no gano yo Esa no te tocaba a ti Porque era la mía de antes ¡No! ¡No tengas caray! ¿Qué? 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 Vale, ahora tú por arriba, ¿no? ¡Hala! Pues yo voy por abajo ¿No quieres ir tú también por arriba? No, no, que no puedo subir Te necesito para subir Vale A ver, a ver Espera, espera, espera Quieto, quieto, quieto ¡Quieto, quieto! Que esto avanza un montonazo A ver ¡Eh! No has avanzado O sea, no ha sido culpa mía Bueno, ¿he hecho yo algo? No, pero estabas a punto de echarme algo No, cuando es culpa tú ya te lo digo Nunca es culpa mía Ah, nunca ¡Claro! ¡Claro! ¿Puedo avanzar? ¡Oh, no! ¡Me muero! Estás muerto, ¿no? ¡Que me muero! Espera, espera, que llego ¿Para qué? Espera, que llego ¿Para qué quieres llegar aquí? Pues no sé Para meterme con la tubería también Coge eso, coge eso ¡No, lo necesito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Nada, ¿no? Cuidado con la abeja Sí, porque es muy atacante la abeja Cuidado con la abeja ¿Qué viene la abeja? ¿Por qué me presides a mí? Vale, vale Yo eso no sé qué es A la... Di que sí, hombre Para conseguir la... A la estrella, ¿no? ¡Ah! 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 Buena, buenísima Buenísima, buenísima Venga, va ¡A la vez! ¡Qué difícil es este nivel, tú! ¡Eh! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡No, no, no! ¡Me muero! Bueno, bueno ¡Que me muero! ¡Que me muero! Muérete Corre, que necesito tu ayuda No, te vas a caer ¡Ya, ya, ya! ¿Pero por qué te ha dado tanto en aparecer? Has caído directamente Directamente ¡Pero venga! ¡Pero por qué no apareces! ¡Venga! Hay un montón en aparecer ¡Ah! Ahí, dale al... Pues por poco, ¿eh? No hay nada de nada Nada de nada No hay nada de nada Que ya vamos... Sí, nos ha faltado una estrella Sí, no, ya lo veo Pero acabamos de coger la tercera, ¿eh? Pues sí que, anda que he cogido yo muchas cosas ¡Hala! ¡Ahí te quedas! Gracias por esperarme, como siempre ¡Ay! ¿Pero qué hacías allá atrás? ¿Qué hacías allá atrás? Cuéntame ¡Pues andar, que soy pequeñito y voy despacio! ¡Era pequeñito! ¡Ah, era la tubería! ¡Pues qué chano! Lo hemos hecho fatal, ¿eh? Fatal Pero yo lo he hecho un pelín mejor ¡Lo hemos hecho fatal! ¡No! ¡No! ¡No, la verdad que... ¡No chilles cuando estoy hablando, hombre! ¡No! ¡Uy, qué cuqui! ¡Ay, qué cocada! ¡Ay, ay, ay, qué mal! ¿Y esa tubería? Supongo que llevé a esa, ¿no? Digo yo, no lo sé ¿A dónde quieres ir? ¡Me da igual, llévame tú! ¡Dónde quieras! Vamos a la tubería esta ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Y esto qué? ¿Sea para verlo? Sin más ¿No? No tengo ni idea ¡No tengo ni idea! Bueno, pues vale Muy bien Igual luego aparece por allá Al fondo algún nivel No sé ¿Pero sabes lo que he visto? ¿Qué has visto? Que aquí había una cajita Para meterse Una cajita de estos Que son transparentes Con rombos Ah, sí Sé cuál me dices Pero habrá que matar Primero a este bicho Al rocorrodones este Al torrodones Cuidado ¿Cómo se le mata? ¿Así? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, sí! ¡Oh, qué buena! Muy bien ¿Cómo se coge? Con el... ¡Au! Con el B Vale Lo intento, lo intento ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya está ¡Sí! ¡La corona! Estaba la corona ahí ¿Lo has visto, verdad? Iba por la corona ¡No! Oye, que pequeño soy Sí Que pon tu falda ¡Ah, qué miedo! ¡Panítico! ¡500 puntos! Ahora es muy confiante Hay una moneda ahí Vamos a por ella Vamos a por la moneda ¡Ay, ay! Hay 500 puntos Que ha conseguido aquí la mira Eh, pero muy bien conseguido Pero por qué he conseguido 500 puntos Porque he conseguido una moneda O algo así Estoy viendo un bicho aquí Que deberíamos matar Pero ahora Sí, voy a matar al bicho ¡Hala! Bicho muerto ¡Ay, no! No se ha muerto Ya está Luego lo limpio Aquí Roby matando bichos en la mesa Tenía muy mala pinta El bicho ese Tenía muy mala pinta Sí Me estaba mirando mal Me iba a ser pequeño Me iba a ser pequeño ¡Ay, qué mundo más bonito! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡Ay! Hay que andar atento al ruido ¿Lo estás oyendo? Espérate, eh No vayas ¿Qué es eso? ¡Ah, vale! Lo de duplicar Ya, lo cual nos genera más problemas Mira, ya me he matado a uno Ya, cierto Voy, voy, voy Espérame, espérame, espérame Vale, ya está ¿Y eso qué es? Déjame Vale, vale, vale Y queda todavía otro Pues hala, mami Te llevo A ver, a ver Cuidadito, eh Vamos, corre Dale, dale Si me estás llevando ¡Te llevo yo! ¡Te estoy llevando yo! Venga, pez ¡Hala, hala! ¡Qué monedas! ¡Vamos, Marios! ¡Vamos, Marios! Vale, venga Cuidado, cuidado Se te ha caído una Se te ha caído una Hay que esperar Hay que esperar ¡Salta! Buena Buenísima Bien A ver tú Pesado ¡Eh! 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 ¡Ah! Perfecto Mira, vamos a ir para acá Que está la... ¡Cuidado! ¿Me has lanzado? Sí, lo he visto A ver, controla tus mini... Eso intento Espérate Ya están todos juntos Ahora voy, eh Ahora voy Espérate Oye, tú tienes ventaja Porque vuelas No necesitas saltar Buenísima, Kari Buenísima, buenísima Bueno, al menos lo he cogido Sí, al menos lo he cogido No, no, no No te voy a coger A ver, espérate Voy a esperar un momento ¡Eh! ¡Ah! Que soy pequeño No me da, mira ¡Corre, corre, corre! Voy, 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 voy ¡Au! Ah, vale Que no me da, jope ¡Qué bueno! No lo sabía yo Que pasaba eso ¡Hala! ¿Dónde estoy? Ahí Venga, para adentro todos ¡Madre mía! ¡Qué nivel más raro! Sí, es raro, sí Es como espacial Perdón Perdón, perdón Es que como voy con Lo estoy corriendo Para correr Voy con el uno Apreta Vale, si no es con un Mario Ya será con otro Con que le doy ¡Hala! Déjame, por fin Venga, dale ¡Suelta! Que no dejas de tocarme Ay, perdona, chica ¡Ay! ¡Ay! ¡Por lista! Si lo hubiera cogido yo Seguramente seguiríamos bien Oye, ¿cuántas ¿Cuántas piches he matado hoy? Un montón ¿Vale? ¿Pero dónde estoy? No lo sé Eso digo yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, que no tienes vida ¡Que no tenemos vidas! ¡No tenemos vidas! Tienes que ir a la derecha No tenemos vidas No puedo ir ya Ahora parece que sí me deja Sí, sí me deja Ya, ya ahora puedo subir ¿Por qué me haces? Porque acabo de... ¿Ves? Bueno, es solo para el sello No tiene importancia A ver si me voy a impulsar Entre ellos ¡Oh, quiero jugar! ¡No llega! Bueno, no llega No tenemos vidas ¡Qué peligro! Ni tanto Venga, todos los Marios ¿Vale? ¿Vale? ¡Qué concentrado estoy! ¡Qué concentrado estoy! ¿Cuántas... ¿Qué miedo me está dando esto? Si es que tenemos poquísimas monedas además Sí Venga, metemos... ¡Uy, casi! ¡Casi lo consigo! A ver, aquí hay monedas De la derecha también había ¿Vale? No queda mucho tiempo, ¿eh? No No queda mucho tiempo ¿Cachis en 10? ¡Ja! Hay muchos Marios, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera! Seguro que a alguno le doy Sí Vale, aquí hay tiempo ¿Vale? Ahí tenías más Tiempo, tiempo Vamos a darle otra vez ¡Uf! ¡Qué concentrado! ¡Qué concentrado estoy aquí! ¿Qué hay? Ah, vale Aquí hay para... Espérate ¿Y te podías meter por ahí? Sí, sí Eso voy a hacer, ¿no? Me meto por aquí A ver si hay algo Sí, sí, sí Por uno ¡Hay tantos! ¿Otra vez qué pasa? Vale A ver A ver qué es lo que tenéis que coger A ver, con este ¡Eh! ¡Vidas! Vas a revivir Vas a revivir Vas a revivir Pero espérate Que no sea que muramos Que quedan 88 segundos ¿Por qué nos cogimos todas las monedas? Quedaban dos No pasa nada Era para la estrella ¿Ah, sí? ¿En serio? Claro Espérate Ahora vamos Corre Acaba de morir uno Sí ¡No! Sobreviví tú, por Dios Pásatelo tú ¡No! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No tenemos vidas! ¡No! ¡No tenemos vidas! ¿Y qué ocurre aquí cuando nos quedamos sin vidas? ¡Que te dan otras tres más! ¡Ah! Pero reiniciamos el mundo, ¿no? Eh... Creo que no, ¿eh? ¿No? En el Mario 3D... En el Super Mario de la Wii... De la Wii U Sí que había que... Reiniciar el mundo entero Muy patético esto, chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Ok Vale Venga Tenemos una ahí Vale Pero no queremos ir a la casa toa ¿Para qué quieres ir a la casa toa? Porque le necesitamos vidas Entonces no dan vida en las casas toa, ¿no? ¿Eh? ¿Dan vida en las casas toa? Eh... A veces sí Bueno, tenemos diez vidas ¿Diez vidas? Buah Sobraos Dale, dale Podemos entrar, ¿no? Dale, hombre, por Dios Creo que va a haber... Va a haber que hacer toda la pantalla otra vez Sí, sí, evidentemente Yo creo, vaya Sí Tiene otra pinta Este va a mí Y el otro va a tirar Venga, va ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Vale ¿Vas aumentando a uno? Sí Qué raro Te espero aquí Muy bien ¡Monedas, monedas, monedas! Vale Ya tenemos sesenta monedas Oye, esto es un poco complicado, ¿eh? Sí, es un poco complicado Chicos, ¿no os penséis que esto...? Una menos Ya me ha matado una Vale Voy por aquí Por aquí ¡Ah! He perdido He perdido dos Marios Dos Éramos tres Y queda uno A ver, a ver Que voy A mí siendo pequeña Sí que me mata Ah, pues No habrá santa Yo estaba confiada Porque a ti no te mataba Ah Pues vaya, ¿no? ¿Qué rollo? Muy mal Muy mal, Nintendo ¡Strike! Es que soy más alta yo Probablemente Sí, puede ser ¡Uy, dale! He pesado Y tanto que ahí, dale ¡Oh! Samu no Vale, perfecto Oye Somos pequeñitos Aquí arriba no hay nada No parece, ¿no? No, no hay nada No hay nada Somos pequeñitos pero muy cuquis Cuidado que te caes No, cuidado que me empujas Que no es lo mismo ¿Por qué tenías a una Volando? Es que Bueno, bueno, bueno Y al final He matado a todos Oye, esto es muy complicado Uy, uy Vamos Cuidado Se me ha caído uno Y por acoger eso Te vas a morir ¿Y cómo se coge eso? Nada, esto no podemos subir Porque le damos cuatro mínimo Para subir Sí Nada Antes mira que les tenía Me caches en diez O sea Yo tengo que estar concentrado aquí No puedo estar hablando Sí, yo tampoco Venga, va No, no, ahora ya podemos hablar ¡Ay! Está siendo complicado esto Está siendo complicado esto Vale Es que Y esta cuesta En serio ¿Cómo se pasa esta cuesta? Con mucho cuidado ¡Hala! Di que sí Pesao Vale Venga Tiempo 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 Vale, ya está Métete Venga Métete A ver, aquí es para coger la estrella Y me la pido Da, bueno ¿A quién se la pide? ¿Quién la pide? Por fin Venga, dale Corre Corre Vamos, que somos un montón Ay, te quedas ahí esperando, ¿eh? ¡Qué gamberra que eres! O sea, te he visto que estabas ahí esperando, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos Así, así Ahí está Déjame a mí Que yo creo que ya lo tengo controlado Vale Ahí, 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 ahí Ahí, ostras, ostras ¡Ay, qué difícil! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Uf! Mira, se me han caído los dos que traía Se me han caído ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! Bueno, a lo tonto tenemos todas, ¿eh? Las estrellas, digo Ya, ya ¿Y qué pintan estos pintores aquí? ¡Upe! ¡No! ¡No! ¡Moríos! ¡Que os muráis! ¡Por Dios! ¡Se me cae encima! ¡Mira! ¡Me ha saltado encima! ¡Pesao! Cuidado, espérame, por Dios ¿Te espero? ¡Sí! Ahí estamos, vamos ¡No! Cuidado, no, no vamos ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué estrés! ¡Uf, qué estrés! ¡Ya, ya vamos! ¡Ya, ya vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ole! ¡Sí! ¡Tócala, hombre, ya! ¡Madre mía, qué desespero! ¡Uuah, lo que nos ha costado! ¡Uf! ¡Qué horror! A ver, a ver, a ver quién ha ganado A ver quién ha ganado ¡Tú, hombre, tú! ¿Sí? ¿Por qué? No sé, yo has cogido dos ¿Dos? Bueno, pero por poquito, ¿eh? Ha estado muy igualado Bueno, era muy complicado Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Porque después de esta paliza Que nos hemos metido Necesitamos un poco de descanso Yo estaba tan concentrado Que yo no podía ni hablar No podía ni hablar Ni decir nada Bueno, dejadnos un like Por la dificultad, ¿eh? Sí, por favor Espero que os haya gustado el episodio Dejadnos ahí un montón de comentarios Un montón de likes Suscribiros si son nuevos Para no perder ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Hasta la próxima!